José María Aznar, ex presidente del gobierno, ha hecho rabiar a la izquierda en las redes sociales después de que acudiera al homenaje de Estado por las víctimas del coronavirus con una mascarilla azul con una bandera de España bordada en uno de sus lados. Este gesto de Aznar ha indignado a los progresos y creen que llevar la bandera de España es un mitin. Edu Galán, uno de los voceros de la izquierda como jefe de Mongolía, también ha criticado a Aznar, el homenaje de Estado a las víctimas ha estado impecable, y más cuando los antidemócratas de Vox no han participado, y Aznar ha sido el único idiota con la banderita en la mascarilla, como si fuese su llano de todos. ¡Suscríbete al canal!